Candidato por la Libertad Avanza. Tiempo. Facundo, buenas noches. Para nosotros el tema de los piquetes excedió un límite ya. Nosotros creemos que hoy nos tienen a todos de rehén. Yo te quería preguntar, porque veía al candidato de Jefe de Gobierno, Jorge Macri, hablando de los piquetes, y después de 16 años en el Gobierno, llama la atención, como si no hubiera pasado nada, que recién ahora empiecen a hablar de eso. ¿Qué es lo que cambió o qué es lo que tienen pensado a ser distinto de los últimos 16 años? Eugenio, yo sé que en este momento... Hay que esperar, hay que esperar. Ahí va. Les recordamos que las respuestas tienen que durar como máximo un minuto. Ahora sí, el turno de Facundo Delgaiso de responder. Tiempo. Eugenio, yo sé que en este momento está de moda gritar, carajear, pero no podemos incitar a la violencia. Y tenemos que ser muy claros cuando nosotros decimos que vamos a terminar con los piquetes. ¿Por qué decimos eso? Porque el piquete jode principalmente al laburante. Cortando las calles y las avenidas, el que llega tarde del trabajo, el que no puede volver a su casa, es el trabajador. Ahora bien, quien digita el piquete es un dirigente político. Nosotros sabemos y tenemos nuestra convicción que el 10 de diciembre, cuando seamos gobierno nacional, con Patricia Bullrich, se terminan los intermediarios, se terminan los gerenciadores de la pobreza y quienes tienen a los pobres subsumidos. Además, para nosotros es fundamental un tema y en eso, con Jorge, vamos a ser inflexibles. Los chicos en la escuela, no queremos que los chicos estén en los cortes. Los planes sociales tienen una contraprestación que es que los chicos estén en la escuela. No vamos a permitir que los chicos no estén en la escuela. Nuestra mejor política social es el trabajo. Los piquetes de forma temporaria y los chicos en la escuela. Gracias, candidato. Ahora es el momento de escuchar la exposición.